Hoy las luces se apagan en tu nombre Eras cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te divierte como siempre Hoy las luces se apagan en tu nombre Eras cielo y te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol ni luna que te alumbre Te divierte como siempre Ah, 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 ah Sé que nunca fuiste Todo lo que prometiste Me alcancé de perdonarte De ser yo la que está triste Mirarte me duele horrores Ya no puedo ver colores Si te va le pido al cielo Que algún día te perdone Se te hizo tarde pa' querer volver Voy a tenerte, dejarte caer Aunque me duela lo que voy a hacer Tu oscuridad no va a arrastrarme Cuántas temas no se pide Todas siempre fue a los timones De venganza tenías sed Y justo conmigo te cruzaste Me arrepiento de haberte visto aquí, ya ves Porque llegué a amarte si es su amor fue Y te volví Por vos vi lo que es llorarle a una mujer Me ven sonriente y aún no conseguí estar bien Dame luz que solo me queda perderme Hoy las luces se apagan en tu nombre Era cielo y me fuiste con la oscuridad Ya no hay sol y me fuiste con la oscuridad Ya no hay sol y luna que te anumbre Te divierte Te divierte Como siempre La, 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 la 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 la